Mirarte en mi cuerpo, son las patas de mi amor En cuanto asunto, en mi piel, ya que estás jugando Sin un amplio y sin un blanco Desde el agua, sin el rato, de las luces, de los pavos Desde el lugar tan alto, la misma vez Tampán tus pasos, tanto tiempo lo canto Y nos buscamos Y recién ahora nos encontró Amigos Gracias 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 No tanto así Para algunos temas Pero La cuestión emocional Lo es Gracias 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 Bueno eso fue una vez Bueno también es tiempo de darle paso al último proyecto a los hijos Proyecto que también hago y espero también disfruten Antes quiero dedicar una canción aquí presente cada vez que estoy viendo Bueno Voy a tocar un tema de una persona que me hace sentir bastante mendocino Es raro Y muy bonito Y bueno al sol y la luna de un mundo cercano Y bueno al sol y la luna de un mundo cercano Y bueno al sol y la luna de un mundo cercano Y bueno al sol y la luna de un mundo cercano Y bueno al sol y la luna de un mundo cercano No se hagan un mundo tras el caño, es la mejor Yo vivo un mirador, que me perdí su color y como me agarró leone Quiero un rico de precio, soy un lugar vivo, soy mi comprecio La llave, 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 la llave Y cuando se ve la belleza, pecando en tu avión No necesito un haber, ya no te hablabas Quieramos sentir en la cual ahora No entendí que no existimos Nos ponemos de besitos Haciendo así que así que menos nos venimos Me casé aquí y yo no tienes que mirar Las trompas de rincas y el debito Han subido todo el día No necesitamos por el viernes de dock Haciendo así que así que menos nos venimos Gracias, niño, si me guiamos conmigo. Si me guiamos conmigo, en la ciudad de la que es mi amor. Cuando ven, cuando ven, cuando ven, cuando venados. Si me guiamos conmigo, en la ciudad de la que estoy. Cuando ven ahí en la ciudad de la que estoy, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!